Ahora es Gerard Moreno el que se lleva la pelota, le hace el desmarque Baena, ahí está ¡Sorlot! Gol de Sorlot, gol de Sorlot en el contragolpe para poner el 2-3, incendiar el Benito Villamarín, asaltar el Estadio del Betis. Morales, la cóndres del Villarreal con su repirada, Morales en la parte izquierda y también a Gonzalo Guedes que la tiene... ¡No, no, 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 no. Gol, 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 gol. Gol de Gonzalo Guedes en esa contra letal. Sorlot, protege esa pelota frente a Aramburu, el toque de Gómez Saña, lo corre Capú, sale o no sale el portero, sale o no sale el Ramiro, no lo hace, tiene que volver atrás, va Capú, va el Villarreal, la quiere Morales, el comandante, al segundo palo está Guedes, lo vio, lo vio, lo vio, Guedes de cabeza, Sorlot, termina, Sorlot, golazo, goooool, Sorlot, goooool, y se acabó el partido en el Real Arena, y lo mató el Villarreal, y lo termina el conjunto de Marcelino García Torral. Hace la banda para Sorlot, al borde del fuera de juego, dentro del área Sorlot, la controla, hace un buen recorte, llega Gerard, amaga el disparo, cierra bien el Barça, que pelota acaba de poner, Pedraza, goooool, de Sorlot, que mira de reojo al asistente para saber si en el arranque de la jugada había o no había algo que pintar, ya lo revisará el Barça, si es que lo hay en línea, no le pareció, otra jugada marca de la casa del equipo de aquí, que se tiene elaboradísima. Ahí está Sorlot recibiendo la pelota, buena apertura para Pedraza, le va a pegar Pedraza, gol, 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 gol. En Zidane. Como que se mete dentro del área Ilias, le puede pegar desde ahí, se entretiene mucho, uy, su disparo bloqueado, viene Comezaña, balón para Parejo, Parejo para Alberto Moreno, el tiro de Alberto... ¡Golazo! ¡Golazo de Alberto Moreno! ¡Qué bien movió la pelota! ¡Qué bien movió la pelota el Villarreal para encontrar a su lateral zurdo que enganchó un fuerte disparo, envió la pelota al fondo de la red, se adelanta el Villarreal, primera oportunidad del submarino Marillo. También proponer alguna amenaza, ¡qué balón, qué balón, qué balón! ¡Qué balón de Baena! Está, está, está Morales, 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 golazo, 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 golazo! ¿Qué me dice Morales? ¡Gol! ¡Morales! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo por tres! Bueno, pues ahí va Sorlo de nuevo, doblando a Alberto Moreno. Sorlo le puede pegar desde ahí, le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Sorlo! ¡Golazo de Sorlo con la pierna izquierda! Se ha sacado un latigazo tremendo que se cuela en la portería de Ferreira. Gerard, sigue Gerard, le pega a Gerard, golazo! ¡Golazo extraordinario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Control! ¡Qué maravilla de Morales! ¡Cómo se ha marchado! ¡Sigue Morales, va el comandante! ¡Rapidísimo! ¡Puede ser un golazo, puede ser un golazo! ¡Morales, Morales, Morales, Morales! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Golazo! ¡El Villarreal, golazo de Morales! ¡Aparece el comandante, que no tenía soldados! ¡Se va solo al frente! ¡Se va solo a la batalla! ¡Se va solo a la guerra! ¡Lo primero es un estoque fantástico! ¡Es un control de otro partido, de otra dimensión! ¡Que le permite arrancar y empezar a cambiar la marcha! ¡Empezar a cambiar el paso! ¡Empezar a llanar el camino para la victoria del Villarreal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.